El Presidente de la Academia de Andalucía 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 También mi agradecimiento a quienes desde el principio no me votaron Ya que eso ha sido una lección de humildad Que me impide toda tentación de incremento o validad O sea, eso es saber poner las cosas en su lugar Gracias al señor Presidente del Instituto de Academia de Andalucía El Presidente de la Academia de Andalucía El Presidente de la Academia de Andalucía Los que ya no están Los que forman actualmente su reino Siempre que he recurrido a alguno de ellos Me ha ayudado a resolver mis problemas y mis dudas En eso de las dudas Dante, Dante Alighieri En la Divina Comedia Primera Parte Dice que se disfruta tanto en saber Como en dudar Y es que el saber consiste no solo en saber Sino en saber quién sabe Para poder recurrir a la en un momento dado Así que en mis dudas he buscado al miembro idóneo De alguna de las academias Para que se reoblera mi ignorancia Es de lo más efectivo Bueno, aparte de esto También he de agradecer la incansable ayuda Del profesor Don Pedro Sánchez Guido Es un privilegio contar por él Como un verdadero consejero áurico Su criterio siempre justo y equilibrado Es básico en mis escritos y publicaciones Un recuerdo para los señores Presidentes Con los que he formado parte de la Junta de Gobierno Con quienes siempre he coincidido en el interés por la Academia Y he podido disfrutar de su lista Destacando Don Jaime Rodríguez Sacristán Don Hugo Valera de Lávizón Así como uno En la cual Don Jesús Castilleires De ellos he aprendido mucho y bueno También quiero agradecer mi agradecimiento A los académicos correspondientes Que me han solicitado por esta medalla De modo especial a los que han trabajado conmigo O yo he trabajado con ellos Especialmente los doctores Diego Raedro Molina Y Francisco Arao Correira Que me honran con su amable amistad Gracias como no A mi familia Un bello don del cielo Que no escatima jamás para mí Toda clase de sacrificios Atenciones y ayudas Gracias a todos Y gracias a cuantas personas han venido Para acompañarme En un día Para enseñar la boca Como algunos de ustedes saben Soy académico desde el hace 43 años Y bibliotecario Más de 30 Son años que han pasado veloces Con sentimientos encontrados Por los avatares de los tiempos De las personas Pero que siempre han sido Radiantes Gratos y provechosos Para que les hablan Este veterano académico Ha tenido como cualquiera Ilusiones en la vida Una vez se han ido cumpliendo Otra se ha enterado Descabalgar la sanidad de camino Y a más de una miedo Que renunciar En cualquier caso Todas han ayudado a vivir Y a dar gracias Al buen Dios por ello Lo que quiero decir Es que un servidor No ha perdido Con el paso de los años La reflexión por algo O las ilusiones Por muchas cosas Así es Recuerdo Con cuanto emoción Hace años Ocupé un lugar En la Real Academia de Medicina Y con el mismo sentimiento Me encuentro hoy Ante ustedes Cuando leí mi discurso de ingreso Dije Que el honor que se me hacía A llamarme A ocupar un puesto En la academia No era realmente a mí Ya que honestamente Consideraba que no lo merecía Por ello lo trasladaba A las varias generaciones De médicos de mi familia Que me han precedido Mi buen padre El abuelo El bisabuelo E incluso también Un tatarabuelo Ellos ejercieron La más noble rama De la medicina La medicina rural Venía absolutamente heroicas En lugares A dudas luces Inverosibles Hoy me gustaría Y con el permiso Del señor presidente Dedicar esta medalla De honor A mi esposa Josefina Que enrolos De gloria descansa La belleza La gracia Y la alegría Esa es mujer Perdónen usted este momento De conciencia Pero me lo he perdido Como una manifestación De mi fantosa Amistad Hacia todos ustedes Al celebrar Las bodas De plata Académicas Dije cosas Que ahora He de repetir Algún tiempo Después de mi ingreso El señor presidente Que lo era Don Juan Jiménez Castellanos Que fue mi mentor Y es de gratísima memoria Para mí Me llamó Y me dijo Que quería Que me encargara De la biblioteca Y de los archivos En el pleno siguiente Los señores académicos Aceptaron la promuesta Por unanimidad Me hicieron un gran favor Pues nada Hay más gratificante Para mí Que andar entre libros Pertenezco a esta región De personas Que aman los libros Y eso es de que tengo Recuerdo Desde niño Fue criado una lectura El estudio Y el gozo De los buenos libros El escritor El mundo de Misis Con su dedicado Estudio italiano Dice que al libro Se le puede gozar Por la vista Tacto Y hasta el olfato Especialmente Si es un libro De siglos pasados Así que imagínense Ustedes tener entre manos Para desenvolvar Arreglar Ordenar Y sobre todo Disfrutar De la oportunidad De poder leer De leer los incunables Posincunables Y numerosos libros Prácticamente imposibles De encontrar Fuera de nuestros Anacadés Imagínense También la pasión De bucear Entre los numerosos Y valiosos Documentos De archiva A investigar Y escribir Sobre la historia De mi academia Y de la medicina Antigua De nuestra hermosa ciudad Esos papeles Y legados Estaban desordenados Y hubo primero Que clasificarlos Ecológicamente Para incluirlos En archivadores anuales Respetando Por sus temáticas Quienes me conocen Comprendan Las horas maravillosas Que he disfrutado En la academia He de reconocer Y agradecer El trabajo Y la cita Ayuda De la doctora Dona Josefa Rosa Pascual El que conoce Con minuciosa La biblioteca Y el archivo Está siempre dispuesta A prestar Su valiosa ayuda A quien lo necesite También participan En el agradecimiento Y afecta Las señoras Cristina Chirichilla Y María Garraera Que en todo momento Tenían atendido Con sumo agrado Y delicadeza Cuando se llega A ciertas edades Participa Uno de las preferencias Del rey santo Ya saben ustedes Las preferencias Del rey santo Con el ser Consistían en Leña vieja Para quemar Vino anejo Para beber Viejos amigos Para charlar con ellos Y libros antiguos Para leer Repito Leña vieja Para quemar Vino anejo Para beber Viejos amigos Para charlar con ellos Y libros antiguos Para leer Hoy he hablado Con ustedes Como un viejo amigo Que desgrana Junto a la hogar De leña calma Sobrecerrados testimonios El vil manejo De los recuerdos Y su pasión Por los viejos libros Ustedes Mis queridos amigos Han soportado Con benevolencia Y inabilidad La peronata Insustancial De este decano académico Y por ello Mi sincero agradecimiento Solo les aseguro Que con la ayuda de Dios Y mientras se lo permita Llevaré esta manera Con dignidad Honestidad Y humildad Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.